Porque Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 19, su verso 9 en adelante, que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a darle vida a lo que estaba muerto. Él vino a darle luz a lo que estaba en oscuridad. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, mis amados, Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Damos gracias primeramente a Dios, luego al hermano. Gloria al Señor por concederme esta oportunidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Ángel Francisco. Mi pastor Kelvin Rafael González. Estamos en el municipio de Guananico, mis santos hermanos. Gloria al Señor. Así vamos a la palabra. Libro de San Juan capítulo 8, versículo 12. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así su letra. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andaré en tiniebla. Sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque ellas son bendición, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor amado. Que tú seas, Padre, tratando con las almas. Tú seas libertando, Dios amado, los que están cautivos. Padre, tú seas moviéndote de forma especial y forma poderosa, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que tú seas alcanzando las vidas. Padre, que tú seas rompiendo las cadenas. Que tú seas pudriendo los yugos, Señor. Padre, que tú fortalezca el débil. Dios mío, que tú levantes al caído. Padre, que tú exhibas tu gloria, Señor. De forma especial y forma poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Bien, mis santos hermanos, vamos a compartir unos cuantos minutos bajo el tema. Jesús, la luz que vence las tinieblas. Gloria al Señor. Es el tema que vamos a estar hablando en unos cuantos minutos. Aquí en la escritura donde hemos leído, mis santos hermanos, dice. Mi alma adora a Dios, dice. Y habló Jesús otra vez, diciendo. Yo soy la luz. Mi alma adora a Dios. Y el que me sigue, no andará en tiniebla. Porque yo soy la luz de la vida. Mi alma adora a la gloria de Dios. La Biblia enseña, mis santos hermanos. Aleluya. Que cuando venimos a Cristo. Mi alma adora a Dios. Nosotros somos alumbrados. Mi alma adora. La vida comienza a ser transformada. Vemos el mundo desde un punto de vista muy diferente a como lo veíamos antes. Mi alma adora a Dios para siempre. ¿Por qué? Mi alma adora. Porque todo aquel que aún no ha venido a la luz. Todavía está muerto espiritualmente. Por esto Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 dijo. Pero Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mi alma adora a Dios. Por esto fue que cuando la luz nos alumbró, amados, nosotros recibimos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Jesús habló claramente. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 9 dice. Que eres la luz que alumbra a todo hombre. Mi alma adora a la gloria del Señor. Aleluya. Y yo quiero que cada amigo que está aquí pueda entender. Que es el tiempo de venir a la luz de Cristo. Que es el tiempo de pasar de muerte a vida. Que es el tiempo, mi alma adora a Dios. De decirle al Cordero, al Hijo de Dios. Que es su tiempo de salvación. Que es el tiempo, amado, de reconocer que estamos en los últimos tiempos. Mi alma adora a Dios para siempre. Estamos viendo un mundo lleno de oscuridad. Un mundo lleno de tinieblas. Pero en esta noche, en este lugar de la piragua. Vino a alumbrar la luz de Cristo. A decirle a la piragua. Que todavía hay esperanza. Que todavía hay un Cristo que salva. Que hay un Cristo que liberta. Que hay un Cristo que da vida. Gloria al Señor. Jesús, la luz que vence al mundo. La Biblia habla en el libro de Marco capítulo 5. Dice que Jesús llega a una isla conocida como Ganada. Dice la escritura que allí había un endemoniado en Ganareno. Una persona que vivía en los sepulcros. Una persona, mi alma adora a Dios, que estaba poseída por demonios. Pero la escritura enseña, mis santos hermanos. Que en el pueblo, el pueblo agarraba a este hombre. Lo amarraba con cadenas, con grilletes. Mi alma adora. Y dice que la despedazaba. ¿Por qué? Mi alma adora a Dios. Porque realmente la condición de este hombre no era una condición normal. Mi alma adora a Dios para siempre. Pero dice la escritura que esto fue hasta un día. Mi alma adora a Dios. Este hombre estuvo poseído hasta un día. Y fue hasta el día que le alumbró la luz de Cristo. Mi alma adora a Dios. La Biblia dice que cuando Cristo llega. Este endemoniado lo ve a distancia. Y cuando ve a Jesús, sabe. Mi alma adora dice que se va corriendo a donde estaba Jesús. Y le dice. Mi alma adora, sé quién eres. Eres el hijo del Dios viviente. Viniste a atormentarlo antes de tiempo. Mi alma adora a Dios. Porque realmente a donde la luz llega, amado. Las tinieblas tienen que irse. La vida es cambiada. La vida es transformada. Mi alma adora. A donde llega la luz. No hay diablo, no hay demonio, no hay brujo. No hay satanista que puede estar de pie. Cuando la luz llega, mi alma adora a Dios. Hay liberación. Cuando la luz llega, hay sanidad. Cuando la luz llega, hay transformación. Mi alma adora al que vive para siempre. Por esto Jesús dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Porque una persona que habita en tiniebla es una persona que está ligada al mundo del pecado. Mi alma adora a Dios, está ligada a una vida pecaminosa. Bendito es el nombre del cordero. Pero Jesús dijo una palabra. Mi alma adora a Dios, el que oye mi palabra y la hace y cree al que me envió. Mi alma adora no vendrá condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Mi alma adora a Dios, es el tiempo. Mi amado, de que tú entiendas que lo que está pasando en el mundo es una voz de alerta. Para que tú veas que la sociedad que no tiene a Cristo vive sin esperanza. Ellos se refugian en el alcohol. Ellos se refugian en la droga. Ellos se refugian en muchas cosas. Mi alma adora a Dios. Pero ande Espíritu Santo. Y ellos creen que están gozando la vida. Pero como decía el primer mensaje. El primer día, mi alma adora a Dios. Como lo explica el libro de Proverbios. Su capítulo 14, verso 12. Que el camino que al hombre le parece en derecho, pero su fin. Son caminos de muerte. ¿Por qué sus caminos son de muerte? Porque ellos se refugian. Mi alma adora a Dios. En lo que no deben. El refugio del alcohol deja perdición. El refugio de la droga deja destrucción. Pero cuando tú te refugias ante la luz inaccesible. Ante la luz de Cristo. Hay un cambio, amado. Mi alma adora a Dios. La tormenta se va y llega la paz. Se va el dolor y llega la alegría. Mi alma adora. Porque adonde quiera que la luz de Cristo alombra. Mi alma adora. Todo es transformado. Aleluya. Mi alma adora a la gloria de Jesús. La escritura dice, mis santos hermanos. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 24 en adelante. Mi alma adora. Que la fama de Jesús comenzó a ser expandida. Aleluya. Y dice que comenzaron a atraer todos los enfermos, lunáticos, paralíticos, mancos. Y todo lo que tenían espíritus inmundos. Mi alma adora a Dios. Y dice que él los reprendía y no dejaba que hablaran. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero el libro de Marcos, capítulo 1, verso 24, dice que Jesús desciende a Capernaum. Entra a una sinagoga a enseñar. Y dice que cuando se siente en la banca, hay un espíritu inmundo en la vida de un hombre que se manifiesta. Algo que me llama la atención fue que Jesús nos reprendió ese espíritu para que se manifestara. El problema fue, mi alma adora a Dios, que los espíritus inmundos habitan en tiniebla. Y cuando él se sentó y alumbró la luz, mi alma adora a Dios. Lo único que puede libertar al homosexual, a la lesbiana, se llama la luz de Cristo. Lo único que le puede dar esperanza a la firagua, es la luz de Cristo, mi alma adora a Dios. Es verdad que hay yeso. Anda, padre mío, mi alma adora. Ni los yesos, amado. Mi alma, los dioses de yesos, anda, Espíritu Santo de Dios. Ellos no pueden consolar, pero la luz de Cristo te consuela. La luz de Cristo cambia tu vida. La luz de Cristo cambia tu familia. Mi alma adora a Dios para siempre. Cuando la luz alumbra, se caen los altars y amados, mi alma adora a Dios. No hay que buscar brujos, porque cuando la luz te alumbra, llega la esperanza verdadera. Mi alma adora a Dios. Jesús. La luz que vence la tiniebla. Por esto la Biblia dice, amados, en Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Pero la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué razón? Hoy en día vemos tanto feminicidio, tanta muerte, tanto accidente. Mi alma adora a Dios. Yo siempre digo en las transmisiones, cuando transmito. Mi alma adora que si la gente se pone a calcular más del 99.9 de los accidentes. Mi alma adora a Dios. Ninguna de las personas que tienen accidentes son cristianos. La gran mayoría de accidentes no aparece un cristiano, en muchos de ellos. Ahora, ¿por qué mi alma adora a Dios? Porque no es lo mismo habitar bajo la luz inaccesible que habitar en tiniebla. El que anda en tiniebla anda ciego, amados. Mi alma adora a Dios. Y Jesús dijo que un ciego no puede ser guía de ciego, porque ambos irán al hoyo. Pero Cristo vino para darte vista, porque vino a alumbrarte la luz de la esperanza. La luz que salva, la luz que cambia, la luz que liberta. Anda, anda Dios mío, Padre, gloria a Dios. Yo siento al judío aquí. Aleluya. Y las piraguas deben de entender, mi alma adora a Dios, que la luz de Cristo esté en este lugar. Para darle salvación y vida eterna. Mi alma adora a Dios. Anda, Espíritu Santo de Dios. Que aunque lo que esté pasando en el mundo es fuerte, todavía hay una esperanza. Porque Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 19, su verso 9 en adelante. Que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a darle vida a lo que estaba muerto. Él vino a darle luz a lo que estaba en oscuridad. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 9. Habla de un personaje conocido como Saulo de Tarso. La Biblia dice, mis santos hermanos, que este hombre consistió en la muerte de Esteban. Y hubiese buscado, mi alma adora a Dios. Aleluya. Que le firmaran unos documentos para Él poder buscar a los cristianos. Aleluya, mi alma adora. Y dice que camino a Damasco. Gloria al Señor. Le alumbró la luz. El hombre que un día perseguía a los cristianos. El hombre que un día mataba a los cristianos. Mi alma adora a Dios. Cuando le alumbró la luz, dispuso a dar su vida. Y dijo, para mí, el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Porque le alumbró la luz. Cuando la luz te alumbra, mi alma adora a Dios. Tú te aferras a Dios. No importando lo que te haga guerra. No importando lo que te golpee. Tú entiendes que Cristo es la solución. Porque a los que aman a Dios. Los que aman a Dios todas las cosas. Y ayudan a bien. Mi alma adora a la gloria del que vive. Amén. Mi alma adora a Dios. Cuando la luz alumbra, mis santos hermanos. Las tinieblas tienen que ser esparcidas. Mi alma adora a Dios. Por esto Pablo dijo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y que no hay ninguna comunión entre Cristo y Satanás. Mi alma adora a Dios para siempre. Por esto ande, Espíritu Santo. Santiago dijo, sometanse pues a Dios. Resistan al diablo. Y de vosotros oirá. No es que va a correr de ti. Es que va a correr con aquel que tú estás. Van a correr de la presencia del Santo de Israel que está contigo. Cuando tú te sometes, él no va a poder resistir la luz. Si él se quiere entrar a destruir tu matrimonio. Sométete a Dios porque la luz hará que el diablo se vaya. Si él quiere entrar a enfermedad. Sométete a Dios que la luz hará que se vaya. La luz de Cristo es la esperanza. Y las tinieblas jamás van a poder prevalecer sobre la luz. Mi alma adora a Dios. Y es necesario que todo aquel que escuche, mi alma adora a Dios, entienda que es el tiempo de Dios para su vida. Es el tiempo de Dios. Mi alma adora a Dios. Que la luz que alumbra a todo hombre hoy esté en este lugar. Para sembrar una esperanza. Para cambiar su vida. Para cambiar su lamento en baile. Mi alma adora a Dios para siempre. Para transformarte, mi alma adora a Dios. Anda, Espíritu Santo de Dios. Porque hay personas que se aferran a un problema. Pero hoy la luz te dice. Aférrate a mí, mi alma adora a Dios. Aférrate a Cristo. Mi alma bendice a Dios. Y verá la bendición. Verá la salvación. Mi alma adora a Dios. Por esto Jesús dijo. Que el que le sigue no andará en tiniebla. Cuando a Saulo le alumbró la luz. Dice que cayó del caballo. Mi alma bendice a Dios. Y quedó ciego terrenalmente. Pero la misma luz le dijo. Sigue a Damasco. Porque allá hay un hombre. Se llama Ananías. Mi alma adora a Dios. Es importante entender. Que cuando la luz te alumbra. Total. Todo. Amado. Mi alma adentro para afuera. Toda tu vida. Todo tu ser. Es transformado por la luz de Jesús. Este Saulo fue transformado. Por eso él dijo. Ayer en Filipencio 1.21. Para mí el vivir es Cristo. Más el morir es ganancia. E incluso Pablo decía. Me es mejor estar ausente al cuerpo. Y presente al Señor que estar acá. Pero quiero durar un poco más de tiempo. Por amor a los hermanos. Mi alma adora a Dios para siempre. Es que cuando esa luz te alumbra. Tú no quieres despegarte de ella. Amado. Mi alma adora a Dios. Porque esa luz te inunda de paz. Esa luz te inunda de felicidad. Esa luz te inunda de gozo. Esa luz te da descanso en tiempos de tempestad. Mi alma adora a Dios. Esa es la luz. Mi alma adora a Dios. Que puede transformar tu casa. Esa es la luz que puede transformar tu familia. Esa es la luz que puede transformar tus hijos. Esa es la luz que puede transformar tu esposo, tu esposa. Esa es la luz que restaura tu matrimonio. Solamente acércate a Él. Y Él te hará. Jesús. La luz que vence la tiniebla. Mi alma adora a Dios. La Biblia enseña a mis santos hermanos. Marcos capítulo 9. Versículo 10 en adelante. Habla de un joven que padecía. Hoy esa enfermedad es conocida como epilepsia. Otros le llaman gorda. Pero este joven estaba atormentado por este espíritu. Y dice que le sacudía de tiempo en tiempo. Lo arrojaba sobre las aguas para ahogarle. O lo arrojaba en el fuego. Mi alma adora a Dios. Dice la escritura. Que sus discípulos estaban tratando de libertar. Este muchacho. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero dice que no podía. Hasta que llegó la luz. Cuando Cristo llegó. Dice que el Padre corrió hacia Él. Y le dice. Mi hijo está siendo gravemente atormentado. Pero tu discípulo no ha podido hacer nada. Mi alma adora a Dios. Dice que el muchacho estaba en el suelo. Botando espuma aún por su boca. Mi alma bendice la gloria del que vive. Y la escritura enseña a mis santos hermanos. Que Jesús le dijo. A donde está el muchacho. Cuando lo lleva. Jesús le dice. Al que puede creer. Todo. Le es posible. Si tu puedes creer que la luz. Hoy puede alumbrar tu casa. Y llevar liberación. Hoy puede suceder algo tremendo en tu casa. Si tu puedes creer. Mi alma adora Dios. Que la luz hoy va. A sanarte de esta enfermedad. La luz hoy lo puede hacer. Mi alma adora Dios. Si tu crees que la luz. Hoy. Puede restaurar tu matrimonio. Hoy lo hace. Mi alma adora. Porque para el que cree. Todo. Es posible. Y la Biblia dice. Que el padre reconoció y dijo. Creo. Ayúdame. Él reconoció su. Capacidad. Su imposibilidad. De poder hacer algo a favor del muchacho. Activa tu fe. Porque también es bueno reconocer que somos incapaces de hacer algo. Para que Dios pueda hacerlo en nosotros. Mientras usted y yo creamos que tengamos fuerza. Amado Dios. No va a hacer nada. Porque Él quiere que aprendamos a depender de su presencia. Para Él darlo descanso. Porque mientras tú y yo nos sentimos fuertes. Nos vamos a querer defender. Y vamos a querer echar el pleito. Cuando Él dijo que era la venganza. Mi alma adora Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Para que esa luz siga alumbrando. Porque la Biblia dice. Que si Él ande Espíritu Santo. Que si estamos en luz. Como Él está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo. Lo limpia de todo pecado. Actúa namazando. Mi alma adora Dios. Esa luz. Hoy está alumbrando este sector. Y es necesario que todos puedan entender. Mi alma adora Dios. Que la solución de su problema. La solución de su enfermedad. La solución. Mi alma adora Dios. Sin importar el grado de pecaminosidad que tenga. Hoy esté en este lugar. Se llama Jesús de Nazaret. Mi alma adora Dios. Por esto es que el que le sigue no ande en tiniebla. Porque a todo aquel que Él alumbra amado. Lo transforma y lo cambia. Nadie que pueda tener un encuentro con esa luz. Puede seguir igual. Todos son cambiados. La Biblia habla de una mujer. Que padecía de 12 años de flujo de sangre. Hasta que se encontró con la luz. Cuando dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía en manos de médico. Y que en vez de darle una solución le iba peor. Pero ella escuchó de esa luz. Y dijo en su corazón. Si yo toco el borde de su vestimenta. Yo seré sana. Cuando ella se acercó a esa luz. Amado cuando la luz alumbró. Dijo Jesús. Alguien me ha tocado mi alma adora Dios. Le dicen los discípulos. Tú ves que te aprientan y dicen que alguien te ha tocado. No. Alguien me tocó porque de mí salió virtud. De mí salió poder. Mi alma adora Dios. Yo no sé cuándo puede mi alma adora Dios acercarse a la luz. Mi alma adora Dios para que esa luz pueda replantecer sobre ellos. Para que esa luz pueda mi alma adora Dios. Hacer que salga virtud sobre este territorio. Mi alma bendice el nombre del Cordero. Una luz que salva. Una luz que cambia. Una luz que transforma. Y dice la Biblia. Que el flujo de esa mujer fue sano en aquella vida. Y ella sabiendo lo que en ella había sido hecha. Se presenta delante de Jesús. Y Jesús le dijo. Hija. Tu fe te ha salvado. Eres libre de tu azote. Cada persona. Que aún no ha reconocido a Cristo. Tiene un flujo. Un flujo es reconociente a un cáncer. Pero quizás tú dices. Yo no tengo cáncer. Si hay uno espiritual. Pero que la luz que sanó a aquella mujer. Ande Espíritu Santo de Dios. Está aquí también para sanarte a ti. Está también aquí para libertarte. Porque los médicos te van a desahuciar. Pero Cristo te quiere sanar hoy. Cristo quiere devolverte la esperanza. Cristo quiere devolverte la vida. Este es el tiempo amigo. De que tú entiendas que la luz se encuentra aquí. La luz de la esperanza. La luz de la vida. La luz de la alegría. Mi alma bendice la gloria de Dios. La Biblia habla mis santos hermanos también. En el libro de San Juan capítulo 5. Verso 1 en adelante. Habla la historia. De un hombre que estaba paralítico. Estaba en un estante llamado Betesda. Mi alma doy a Dios en la ciudad de Besaida. Y dice la escritura a mis santos hermanos. Que este hombre tenía 38 largos años allí paralítico. Los médicos no hicieron nada. Quien lo visitaba no podía solucionarlo. Pero un día le alumbró la luz de Cristo. Cuando esa luz alumbró mis santos hermanos. Lo que los fariseos. Lo que los médicos no pudieron hacer. Aconteció solamente en una sola palabra de fe. Mi alma doy a Dios. Jesús le dijo. ¿Quieres ser sano? Y él dijo. Señor en tanto que voy. Otros descienden antes que yo. Pero Jesús le dijo. Mira. Levántate. Toma tu lecho y anda. Porque hoy llegó tu milagro. Hoy llegó el milagro para este lugar. Hoy llegó la luz. Que salva. Que liberta. Ya Manuelas. Por esto es que la vida cambia cuando la luz te alumbra. Es necesario que prendes atención amigo. Tú que no conoces a Jesús. Ningún hombre. Podrá cambiarte. Y tú jamás vas a poder cambiar. Pero Cristo si puede cambiarte hoy. Cristo puede cambiar el rumbo y la historia de tu vida. Mi alma doy a Dios. Solamente ven hoy. A sus pies. Ven a la luz. Póngase sobre sus pies. Padre te damos gracias. Damos gracias por tu palabra Espíritu Santo de Dios. Padre gracias Jesús. Porque tú eres santo. Y tú eres poderoso Dios. Amado Jesús. Te suplico Señor. Que tú vengas rompiendo toda cadena. De todo amigo. De toda ligadura. De todo yugo Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te ruego Padre. Que a donde quiera que se escuchen estos autoparlantes. Tu palabra Dios mío. Esté penetrando los corazones. Dios mío. Esté contristando para arrepentimiento. Para salvación. Las vidas. Padre en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Tú te mueves con poder. Y yo creo en tu poder. Yo creo Dios mío. Que tu espíritu está tocando en el nombre de Jesús. Padre te lo suplico Señor. Sé tú salvando la vida de los amigos. Sé tú glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.